Pero volvemos en minutos con más de Noticiero Hechos, no nos cambie. Un verano con la mejor hidratación. Toma Alpina, presenta. A la playa, al campo, a recorrer nuestros pueblos, donde sea que te lleve la vacación, no te puede faltar la mejor hidratación. Agua Alpina, práctica y saludable. El lago Suchitlán es un lago artificial que se formó en el invierno de 1976 con la creación de la central hidroeléctrica del Cerrón Grande en el cauce del río Lempa. Y se ha convertido en un atractivo turístico. Las aguas de este lago son un excelente sitio para quienes gustan pasear en lanza, observar aves y garzas que adornan sus aguas, conocer diferentes islas como la Isla del Hermitaño y apreciar los paisajes de este hermoso lugar. Además, puedes viajar en el Cerrila Luna, que tiene capacidad de transportar cuatro vehículos de una parte del lago a otra. El lago Suchitlán se encuentra ubicado entre Chalatenango, Cuscatlán y Cabañas. En esta ocasión te invitamos a conocer los lugares más divertidos, pero también te invitamos a hidratarte en cada momento con agua alpina, la opción más práctica y saludable. Un verano con la mejor hidratación. Toma alpina, presentó. Toma alpina, presentó. Toma alcalde. Ingresa al link que encontrarás en la fanpage de Canal 12. Ingresa y llena los datos del formulario o llama ya a cabina de Radio Sonora y déjanos tu nombre completo, donde trabajas, número de contacto y correo electrónico. ¡Y listo! ¡Ya estarás participando! La promoción incluye impuestos, alojamiento de dos días y una noche para dos personas, vía o habitación sencilla, tres tipos de alimentación, cuatro bebidas dulces, uso completo de instalaciones. Fecha del sorteo, 29 de abril. Restricciones aplican. Debes laborar en el sector público o privado. Solo puedes participar una vez. Hola, soy Mónica y quiero decirte que los negocios adolescentes con VIH y SIDA sí podemos vivir con tratamiento de calidad de vida. Y tú puedes apoyarlo. Ven a la fundación. ¡Ay, me siento estresado y me duele todo! ¡Me quiero relax! ¡Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes! ¿DoloCrim Marique? ¡DoloCrim Marihuana! ¡DoloCrim original, FURTE y el nuevo DoloCrim Marihuana! ¡DoloCrim Marihuana! ¡El masaje que sí alivia! ¡Compruébalo! ¡Que le aplique el DoloCrim! Laboratorios Usos, innovando con excelencia Presentamos la Invictus One La asombrosa aspiradora de mano compacta, inalámbrica con un revolucionario diseño delgado e inteligente que penetra en lugares difíciles y limpia donde otras no alcanzan podrá maniobrar, girar y rotar entre medio, alrededor, por arriba, por abajo detrás de cualquier objeto y debajo de cualquier mueble Dentro de la Invictus One hay un motor ultrapoderoso de alta velocidad sin escobillas de alta potencia y asombrosamente silencioso con doble sistema de filtración EPA y es tan compacta y portátil que resulta perfecta para su auto Su batería de extra duración alcanza para limpiar su casa entera y cuando esté listo, oprima el botón de expulsión y deshágase de la mugre y suciedad Cuando haya terminado, solo póngala a cargar Recibirá la Invictus One con cargador, boquilla para rincones y pase a un precio especial de presentación Llame ya o ingrese a nuestra página web para servicio a domicilio o acérquese a cualquiera de nuestras sucursales TV Offer para adquirir su Invictus One Síguenos en nuestras redes sociales Tengo que comprar jarabe o algo para el dolor Un antiguo parque, van a decir los demás Debo seguir trabajando Un guerrero sabe cuando necesito un alivio con todo Las cápsulas de tachín, clema y congestión comparten rápidamente los múltiples síntomas de la gripe sin tomar tanta medicina Tapsin, clema y congestión Alivio con todo Hay quienes les gustan las torti trigo originales A otros, las integrales A muchos, las multigrano Y hay a quienes les gustan todas Para que no tengas que elegir Torti Trigo Mix La caja con los tres sabores Ideales para llevar a la oficina Poner en la lonchera Cuando estás a dieta O quieres boquitas para compartir Torti Trigo Mix Paquetitos con solo 60 calorías Lido Yo de Lido no me olvido Llévalas contigo A tus vacaciones Torti Trigo Mix Yo de Lido no me olvido Los días de calor continúan Y no hay nada mejor que combatir las altas temperaturas G Me